Tallahassee, Florida. El día primero de junio la expresentadora de primer impacto, Natalia Cruz, fue arrestada la noche del jueves por presunta violencia doméstica. Tallahassee, Florida. Luego de la discusión, presuntamente la pareja de Natalia decidió pedir apoyo a las autoridades por lo que la famosa fue llevada a los separos, en donde le tomaron la fotografía de fichada. Horas más tarde logro salir bajo fianza, pero hasta el momento ni la publicista, ni la cadena para la cual trabaja ha mencionado algo al respecto. Esta nota incluye información de La Neta Noticias Temas Let's Blockades.